Cada 20 de octubre se celebra el Día Internacional del Chef, una fecha instaurada por la Asociación Mundial Culinaria con el fin de rendir homenaje a todos los encargados de elaborar los platos más exquisitos con los sabores y aromas propios de cada región. Además, para educar a los niños de todo el mundo sobre la alimentación saludable. También, esta fecha, los chefs transmiten sus conocimientos y habilidades a la próxima generación de cocineros. La palabra chef significa jefe de cocina, pero ese es solamente uno de sus atributos porque ellos son verdaderos divulgadores de costumbres y tradiciones. Enseñan, transmiten a través de su arte, condimentan el sabor de cada reunión, cada salida, cada agasajo. Sin dudas, el mejor obsequio para un chef es degustar su creación. Existen evidencias demostradas por múltiples investigaciones científicas que, una alimentación saludable, reduce el riesgo de obesidad, enfermedades como la diabetes, la cardiopatía, los accidentes cerebrovasculares, la osteoporosis y algunos tipos de cáncer. Además, combate el cansancio y la fatiga, mejora la circulación, ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, retrasa el proceso de envejecimiento, reduce el riesgo de enfermedades crónicas, ayuda a conservar la piel, el cabello, las uñas sanas, previene y combate enfermedades cardiovasculares. Además, estimula al sistema nervioso, mejora la salud cognitiva, mejora la salud metabólica, previene el sobrepeso, la obesidad, aumenta la sensación de energía y mejora el rendimiento tanto físico como mental. Una dieta sana más la práctica de ejercicio físico te garantiza una vida con calidad. Muchas felicidades a todos los chefs en su día, no solo a los cubanos, sino a todos los chefs del mundo. También a todos los canales que en la plataforma se dedican a exponernos y deleitarnos con sus ricas recetas. Como podrán ver en este video, hay alguna una representación de algunos canales que se dedican a la cocina. No pueden estar todos porque son muchísimos, amigos, pero con ellos quiero felicitar a los demás canales. Gracias por ver el video.